Bueno, pues aquí estoy en la oficina y detrás tengo un pabellón. Ya sabéis que también se usan para tema deportivo de eSport, tema gaming y de eso vamos a hablar en nuestro vídeo de hoy. Tenemos GME, una empresa que ha hecho grandes tantos porcientos, triple dígito esta semana. Son sectores calientes, sectores en crecimiento, también una empresa de entretenimiento y multimedia, pues estilo Netflix, estilo Fubo y vamos a ver esas dos empresas con potencial 100%. Así que vamos para adentro, a la oficina y vamos a verlas. ¡Gracias! Bueno, lo primero, como siempre te digo, que te suscribas, que le des al like, que nos dejes tus comentarios debajo de vídeos anteriores de este vídeo, ¿qué te parece? Que nos sigas en redes sociales, ya sabes, en Criterio Penny en Twitter, Criterio Trading Penny Stocks en Instagram y lógicamente en este canal de YouTube, Criterio Penny Stocks. No somos asesores financieros, somos traders, soy un trader profesional que se dedica aquí a mostrar nuestra experiencia y nuestro día a día. Por lo tanto, tú debes hacer tu búsqueda de empresas, tu seguimiento, consultar con un asesor si deseas invertir en ellas o contigo mismo, como siempre decimos. Mostramos nuestra experiencia. Donde ponemos el ojo solemos poner la bala. Y sobre todo los vídeos de YouTube, pues bueno, CTRM ya sabéis que llevamos un 100%, todavía queda mucho potencial sobre ese posible 200%. Atos ya ha hecho un 100%, mucho potencial sobre ese posible incluso 200%, 300%, 400%. Las cuatro empresas de 2021 para doblar, ya solo nos queda Sandial Growers, SNDL y bueno, más vídeos que habéis podido ver con bastante potencial que se van cumpliendo y los análisis se cumplen. Ahora vamos a hablar de dos empresas muy interesantes, relacionadas por el tema que son. Uno es más el tema gaming y otro es más el tema de consumo y de multimedia y de entretenimiento. Pero al fin y al cabo están bastante relacionadas las dos con el entretenimiento. Hay un sector muy caliente y una empresa muy caliente como ha sido GME GameStop, que le echaremos un vistazo al gráfico y siempre los sectores se van calentando. Siempre hay una empresa un poco más puntera. En este caso ha vivido una subida, no sé, 200-300%, ahora lo veremos, desde la zona 10 o 15 dólares ha llegado 400% hasta 60 dólares. Una bestialidad GME GameStop. Son empresas que por simpatía, son jugados por simpatía, pero no solo eso, sino las posibilidades, los acuerdos, los catalizadores, como siempre decimos, porque las penestox se calientan. Es como una palomita que termina de explotar y lógicamente la palomita en el microondas o en el aceite en la sartén, aquí lo que calienta las penestox, son las empresas de cotización pequeñas, es el volumen. Y al fin y al cabo es lo que vemos, sobre todo un buen técnico, que al fin y al cabo es también lo que nosotros nos guiamos en criterio trading, sobre todo análisis técnico, porque el volumen precede al precio y si hay un volumen, lógicamente hay que saber interpretarlo. No todo volumen significa subida, eso es así, de cajón y de lógica. Depende de tu nivel, pues ya lo irás viendo. Esto lo explicamos y es la esencia de nuestro curso. Como siempre decimos, te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo, porque es la herramienta necesaria para saber identificar patrones y localizar ese volumen, que al fin y al cabo es ese aceite o ese calor que empuja las penestox para arriba y hacer esos recorridos y bueno, trazar todas las estructuras, todo lo que tratamos en nuestro curso. Estas dos empresas tienen mucho potencial, 100, incluso 200%, son empresas que están listas para una gran subida y vamos a ver primero una primera parte de teoría, como siempre, de localizarlas y de sus datos principales que nos llevan a ello y después veremos una parte, lógicamente, del análisis técnico. Bueno, aquí tenemos nuestros dos tickers que vamos a hablar, nuestros dos tickers, AMC y SLGG. LSGG es la empresa gaming, con un precio actual de 3,45, es una alerta que nosotros dimos en el entorno de 3,20 o 3,30, ahora os pegaré la captura, pues hace alguna semana, es una alerta de enero de este año 2021 y bueno, sobre todo, ese precio potencial a 6,46 y sobre todo 8,50, incluso 11. Es una empresa muy clara que lo vamos a ver en el gráfico para romper una línea de tendencia muy clara y sobre todo, pues eso, en una línea de tendencia, pues con sus tres máximos que tenemos, un gráfico que nos va haciendo así, vamos a suponer aquí este máximo, así, y un tercero, y ahora estamos en este punto. Más o menos lo vais a ver y tenemos lo necesario para romper, lógicamente, una línea de tendencia bajista y salirnos de esa línea, de esos máximos decrecientes y tenemos, pues lo necesario para ir para arriba, que es el volumen. Lo vamos a ver muy claro cuando hablemos del análisis técnico. Desde el punto de vista de análisis técnico, es una empresa bastante interesante. Es un sector caliente, voy a borrar esto de aquí, relacionado también con el tema de GME, GameStop, la vamos a ver luego en el técnico, una empresa que ha ido de 10 o 15 dólares a 60, un 400% en apenas días, y lógicamente son sectores por simpatía, que se van calentando y lógicamente existe ese volumen previo que nos da esas, digamos, pistas o señales. Es un sector caliente, como decimos, y bueno, hay recientes acuerdos, recientes noticias, todo eso está en el gráfico, como siempre decimos. De hecho, hay una noticia interesante, y aquí tenemos esa noticia de los últimos días, que ya la hizo subir, y está fechada el 14 de enero. Aquí la veis. Y es un acuerdo, bueno, pues con unos grandes cines, el grupo Wanda, todos lo conocemos también en China, Wanda, y bueno, pues aquí lo veis, ese acuerdo con propietarios de todos los cines que tienen, para hacer allí el tema de los juegos, en fin, mucho desarrollo. El sector es un sector muy importante, los últimos años, en pleno crecimiento, y bueno, sobre todo el tema gaming, no hay que confundirlo tampoco con el eSport, que es también del mismo tema relacionado, pero aquí sobre todo estamos centrados como plataforma gaming. Es el GG, el ticker, aquí lo veis, y bueno, ese acuerdo que se firmó, y es algo que también vemos en los propios institucionales, con bastantes institucionales colocados, aquí los podéis ver, también en las últimas fechas, y es una empresa interesante. AMC está relacionada también con el contenido de entretenimiento, multimedia, pero sobre todo plataformas, tanto de cine, series, y con mucha actividad en los cines, que es lo que se está hablando, de su regreso, y demás, es una empresa que está un poco muerta, pero hemos visto lo que necesita, que es volumen, ya viene con una muy buena subida, y sobre todo viene con un volumen bestial, lo vamos a ver ahora en el gráfico, y bueno, su potencial es 6,60, y sobre todo la zona 7, nos puede sorprender también, como es el GG, a ir al doble dígito, es decir, a la zona 10, ser empresas de 10 dólares, tal y como está el sector, este año, como se están calentando, y los volúmenes y catalizadores que vemos, es algo que puede suceder. También, dentro de esta empresa, bueno, SLGG, vamos a volver a ella un segundo, a Finbiz, bueno, AMC, pues también veis el tema de institucionales puestos, por aquí los tenéis, y bueno, también nuevas entradas, y muy interesante. Vamos a ver el tema de Finbiz, aquí la tenemos, SLGG, bueno, el tema de análisis técnico lo vamos a ver luego, nos interesa esto, 15% de acciones, es decir, una Laufloat, empresa que lógicamente no tiene un número alto de acciones, y nos interesa, porque la subida también puede ser bastante más fuerte, como siempre conocéis, no es requisito fundamental, ahora veremos por ejemplo, AMC, que sí tiene más acciones, pero para SLGG, perdón, pues es algo a tener en cuenta, esos 15 millones de flotador y de acciones. AMC, ya vemos también los volúmenes, voy a quitar esto, los volúmenes los vemos claro, esa línea de tendencia que también la vamos a ver muy clara luego en nuestro análisis, y aquí vemos ese triple suelo, mirad, toque aquí, toque aquí, más o menos en la zona, lo vamos a ver luego más claro, y este toque, eso es un patrón de reversión muy fuerte, lo hemos visto en algunas empresas como ZEI, también le podemos echar un vistazo, aquí tenemos un flotador mucho más grande, unas 8 o 7 veces más grande, pero esto, posiciones en corto, este 36%, es lo que puede hacer vivirnos una subida, que seguramente sea más del triple dígito, o puede ser con estos ingredientes más del triple dígito, como le ha pasado a GME también con sus posiciones cortas que tenían, lógicamente se tienen que cubrir, no hay acciones, se tienen que cubrir sus posiciones, la empresa empieza a subir, y se da ese short squeeze, que es un término y algo que se da, pues impresionante, y cuanto más cortos tenga la empresa, siempre que el gráfico la empresa tenga potencial, lógicamente la explosión y el catalizador es mayor, por eso lo consideramos también un catalizador importante, os lo subrayo aquí, y dentro del sector caliente de la empresa, de su potencial, de toda la reestructuración que están haciendo, pues lógicamente ese short squeeze y ese triple zero suelo, es muy importante en AMC, igual que también el tema de los 14 millones de flotador en ese LGG, y sobre todo, pues lo dejo aquí apuntado, porque el 38% de short es algo bastante interesante. Bueno, he visto esta introducción de AMC y de ese LGG, pues vamos a pasar ya a lo que son los gráficos, donde está todo concentrado, como hemos dicho, y donde está todo siempre, todo esto que hemos visto está ya en los gráficos, y nos va a quedar muy claro, así que vamos a echarle un vistazo a los gráficos de estas dos empresas. Bueno, el tema del triple suelo y el triple rebote abajo, pues aquí vemos CEI, que también hizo este mínimo, este mínimo, y este mínimo con volumen, nos puede recordar también a AMC, por ejemplo, y como salió despedida, también lo tenemos un poco en ATOS, salió despedida, pues de la zona 0,40, 0,50, a la zona 1,40, e incluso 1,60, es decir, potenciales 300, 400%, 200% desde abajo, sobre todo con volumen, este es el gráfico semanal, y aunque esa es una empresa de energía, no tiene nada que ver, pero es para que vierais el patrón. GameStop, aquí la tenemos en semanal, vamos a ponerla en diario, pues veis como empezó a venir el volumen, y esta zona, por ejemplo, de acumulación, o de más lateralización, vemos que la empresa, pues estaba en 19€, y también en 13$, y casi 10$, pues el 15 de diciembre, el último mes, es decir, ha hecho un 200%, prácticamente, desde la zona 15-20, sobre todo, en estos días, tiró, consolidó estos días, y el último día, el viernes, pues tuvo este gran tirón, de 40 a 76, es que yo creo que a 76, no 60, como estaba diciendo, y en este día, pues eso, hizo más de un 50 o un 60%, bueno, aquí no lo marcará, un 50%, y lógicamente, pues desde 20 a 60, pues hizo casi 80, hizo ese 200 y pico por ciento, en esos días, una empresa potente, estas empresas, tienen simpatía, son juegos por simpatía, como siempre se dice, y lógicamente, hay que tenerla en cuenta, fuera de todo eso, son muy interesantes, ese LGG, la tenemos aquí trazada, y podéis ver, esa línea de tendencia, clarísima, la veis, con este toque arriba, prácticamente, desde cuando salió, su oferta inicial, en 11, cuando empezó a cotizar, luego vemos, pues todo su evolución, vemos un toque aquí, que creó ese segundo toque, o ya nos creó un poco, esa posible línea, y vemos ahora, cómo se está produciendo, y quiere salir al alza, y fijaros, que tenemos ya, volumen, una buena estructura, sobre las tres medias, algunas veces lo hemos visto, en otros vídeos, como en el de las 42.000, o 69.000 euros, de las dos semanas, ahí hablábamos de los patrones, y esto que veis, lo vemos también, acordaros del vídeo, de la fractalidad, lo vemos mucho mejor aquí, y vemos todavía más volumen, lo veis, en esta zona de rotura, sobre todo esta semana, acumulando, aquí encima de la media de 50, bueno, son buenos patrones, que como siempre decimos, estudiamos en nuestro curso, y si queréis verlo todavía más claro, y más concentrado, lo vemos todavía más claro, en el gráfico mensual, fijaros que pequeñito se nos queda, y cómo tenemos estos dos meses, con lo que necesitamos, y que hemos dicho, como esas palomitas, que necesitan el aceite caliente, para explotar, pues aquí lo tenemos, esto es el aceite, este es el volumen, esto es la gasolina, y podemos romper, sobre todo este primer objetivo, que ya nos dejaría prácticamente, un 100% de 650, pero que es una empresa, no para doblar ya, pero que, durante el año 21, 2021, quizás se nos pueda aproximar, a los máximos de 11, y cuando una empresa se aproxima ahí, pues ya sabemos lo que pasa, como hemos visto con Pola, con BNGO actualmente, son empresas con, con mucho tirón, sectores diferentes, pero al fin y al cabo, manda el técnico, y en AMC, pues bueno, aquí la tenemos, este es el mensual, nos vamos a ir, fijaros también, la acumulación del último mes, 600 millones de acciones, en diciembre, 500 en noviembre, y en octubre, solo 200, más o menos, digamos el mismo rango, pero bueno, son rangos grandes, aunque en el ojo, en el gráfico, esto es un gráfico mensual, muy grande, delicado para hacer swing trading, pero siempre nos da algún dato, vemos que este último mes, y todavía no ha terminado, hemos duplicado, el mes anterior, hemos hecho ya 1,3 billones, de acciones, frente a los 600, del mes pasado, y todavía queda, una vez que la empresa rompa aquí, la zona 4,40, 4,35, aspiraremos a ir, a las siguientes zonas, lógicamente, esto lo vamos a ver también, muy bien en semanal, fijaros que confirmación, como la empresa, desde aquí, no ha podido con esta media, por ejemplo, que nos sirve de soporte y resistencia, y fijaros que tenemos, lo necesario, que es el volumen, para romper, todas estas zonas, la zona 750, también sería una resistencia, muy importante, pero ya estaríamos nosotros, incluso con el 100%, que es nuestro objetivo, porque la veis aquí, la voy a subrayar, con esta resistencia, y esta resistencia, y todo este precio, aquí también, en esa zona, es decir, será una resistencia, bastante fuerte, y sobre todo, llegar a la zona 4,90, 4,50, 4,90, es también algo importante, si nos vamos en diario, y vamos achicando el ojo, pues volvemos a tener, las mismas confirmaciones, aquí tenemos la media de 200, que sirve como claro soporte, voy a borrar esto, y vemos el volumen, lo necesario para romper, es una empresa, que ya, en esta zona, podía haber dado alguna señal, lógicamente, hizo un 20, un 30%, con alguna noticia, pues desde la zona 230, a la zona 350, pero ahora, lógicamente, está acumulando, y es una empresa, que mira arriba, y no solo abajo, pues tendríamos un soporte, en todas estas zonas, sobre todo, en la zona, en la zona, pues fijaros aquí, como toca este mínimo, en la zona 280, sería un soporte importante, pero esta empresa, lo que pasa, es que mira para arriba, es lo que siempre decimos, y aquí tenemos la zona, que hemos dicho, 4,25, y sobre todo esto, 4,90, para poder mirar el gráfico, a la siguiente zona, 7,57, y es una empresa, con mayor recorrido, porque si vemos también, sobre todo, el gráfico mensual, lo que nos llama la atención, también, es su tremenda, acumulación, para poder ir, a siguiente objetivo, y no podemos descartar, que esta sea, una empresa de, en el entorno, de los 10 dólares, no podemos descartar, que vea ese doble dígito, voy a entrar aquí, a su página, para que lo veáis, es una empresa, también de, pues de eso, ahora, con el tema, de la vuelta, que se está hablando, que la situación está muy mal, pero tendrá noticias, tiene acuerdos, lógicamente, tiene institucionales puestos, y bueno, aquí veis todo su contenido, en teatros, en cines, también sus plataformas, y bueno, pues ese, es una empresa, pues interesante, sobre todo, su gráfico, es lo que nos demuestra, el sector caliente, y su gráfico, solo tenemos que irnos, a ver, TradingView, a su gráfico, es esa acumulación, todavía esa gasolina, esa ley de esfuerzo, y resultado, como siempre decimos, que todavía no ha hecho nada, hay una estructura muy buena, para romper aquí, encima de las tres medias, que estas medias más cortas, de 20 y 50, se nos vayan girando a la alza, tengamos un cruce, bueno, que es el cruce de estas medias, todavía queda, sobre la de 200, esa media más larga, y tenemos lo necesario, también, fijaros, toda esta zona de acumulación, aquí mayor, y sobre todo, estos volúmenes, y ese potencial, del sector, y de la propia empresa, y ese 38, o 30 y pico por ciento, de cortos, nos pueden hacer vivir, una explosión, una explosión, bastante, bastante gorda, y bastante interesante, bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo, recuerda suscribirte, a nuestro canal, Criterio Pines Talks, darle al like, dejarnos todos tus comentarios, en redes sociales, también nos puedes seguir, en Twitter e Instagram, recuerda que no somos asesores, tú mismo tienes que hacer, tu propio análisis, saber si estas empresas, son buenas o no, aquí simplemente, hacemos un análisis técnico, para que tú lo tengas en mente, y lógicamente, si puedes consultar, pues contigo mismo, tomar tu decisión, con un asesor financiero, pues lógicamente, como te decimos, es lo idóneo, porque simplemente aquí, mostramos nuestro análisis técnico, para que tú lo puedas usar, y sobre todo, estudiar, así que vamos a ver, cómo se comportan estas empresas, esta semana, las próximas semanas, los recorridos, no tienen que ser en un día, como decimos, siempre puede ser subidas paulatinas, estas empresas, que cotizan ya en dólares, no en centavos, como la esencia, digamos, de las Pines Talks, son un poco otro ritmo, otro tipo de empresas, pero lógicamente, como hemos visto en GME, las explosiones, no perdona, y son empresas de baja capitalización, y lógicamente, se puede dar, todas estas subidas, que hemos analizado, así que muchas gracias, vamos a ver si nos sale bien, la partida, y nos vemos en los siguientes vídeos.